... Nosotros llevamos varios meses atrás de esto, con los chicos, principalmente con los profesores de futsal, que ellos tenían la idea ya de hace tiempo, y necesitaban la mano del club, entonces se sentaron a hablar con nosotros, en febrero o marzo más o menos, pero por cosas que ya sabemos, problemas de la pandemia que arrancamos, que nos encerramos, que esto y lo otro, se fue demorando, demorando, y hasta que llegó el momento este que ya era insostenible y había que concretar el hecho, y bueno, por suerte se dio. Mi vocación por el club es muy clara, y yo creo que el que conoce a mi viejo sabe de dónde viene. Mi viejo le dedicó toda su vida al Club Deportivo Argentino, y él es socio fundador acá del Club Banco Mendoza, entonces, a ver, uno lo ha visto desde chiquito, yo me he criado en deportivo, y he venido desde que tengo razón a este club, entonces, ¿de dónde viene la vocación? Es algo que uno va trabajando desde chiquito, yo creo que sin querer, mi padre me metió dentro de la cabeza, de que los clubes son fundamentales para el desarrollo de las personas. Si hay algo que me encanta de este club, yo creo que le brinda muchas soluciones a las familias, entonces, si bien es más un club social, yo lo quiero llevar a ser algo más deportivo, pero tiene mucho para hacer en las familias, ya sea de gimnasio, funcional, tiene quincho, que por ahora los tenemos cerrados, pero ya vamos a ver cuándo los habilitan, tiene pileta, tiene un montón de deportes, entonces, para mí, la familia, ya sabemos que la familia es la base de toda sociedad, y este club le brinda muchas soluciones, así que para mí está buenísimo. En eso hemos innovado, este año, ¿no? La disciplina histórica es hockey, acá en el Club Banco Mendoza, pero lo queremos diversificar, yo creo que los clubes están para, no para un deporte o dos, están para cuatro, cinco, seis, mientras más tengan es mejor. Y déjame decir una cosa que vos dijiste de los jóvenes, yo para mí, yo se lo dije, cuando asumimos en diciembre a la comisión directiva, y no me canso de repetirlo, los jóvenes tienen la mente sana, y no hay que destruírsela, entonces, lo que ellos quieran hacer, hay que decirle sí, hay que acompañarlo, hay que guiarlo, cuando se equivocan, hay que frenarlo, pero el dirigente que le dice no al joven, y lo frustra, lamentablemente, le quita los sueños a una persona, le quita todo su potencial, y lo frena en su desarrollo como persona.